qué tal amigos cómo están saludos cordiales buenos buenas tardes gracias por estar nuevamente conectados con nosotros en este espacio en esta transmisión estamos a esta hora en las afueras del anfiteatro de la ciudad capital en el sur de la provincia de los ríos concretamente en la ciudad de baba 8 ya en este momento han sido ingresados los tres cuerpos de las personas que han sido victimadas en el cantón baba hoyo durante las últimas horas sí como lo escuchan bien una pena tres personas victimadas durante las últimas horas en la capital de la provincia de los ríos vamos a hacer un poquito de recapitular un resumen más o menos de lo que habría ocurrido inicialmente en horas de la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo completamente calcinado e incinerado de un ciudadano en el sector conocido como el trapecio es un recinto de la parroquia febres cordero del sector conocido como mata de cacao allí fue localizado el cuerpo de este ciudadano los habitantes al precatarse avistaron el cuerpo y posteriormente dieron aviso a las autoridades a la policía los elementos de dinasez de criminalística acudieron hasta el sitio y allí pues pudieron confirmar que efectivamente se trataba de los restos de un ciudadano que todavía no ha sido identificado según lo que entendemos este hombre que falleció completamente calcinado en el sector de el sector del trapecio en la parroquia febres cordero del cantón baba hoyo sector mata de cacao posteriormente ya en horas de la tarde cerca de las 14 horas aproximadamente en el cantón baba hoyo acá en el sector muñoz rubio se registró un atentado sujetos no identificados ingresaron hasta este sector y luego abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en un inmueble de esa localidad como consecuencia de este suceso lamentable allí inicialmente se reportó el fallecimiento el asesinato de un ciudadano identificado como walter jaramillo no obstante también su hermano darwin jaramillo resultó herido y fue trasladado hasta en una casa de salud donde permanece con pronóstico reservado posteriormente horas después de este suceso descubrieron una tercera víctima que había estado precisamente en el interior de este inmueble en el interior de esta vivienda estaba este ciudadano que todavía pues no es identificado al parecer cuando se registraron los disparos de este hombre habría corrido hasta el baño y pues allí también habría sido victimado no se habían percatado sino hasta cuando realizaron pues la verificación dentro del inmueble y allí se dieron cuenta que existía una tercera víctima y que era este hombre que al parecer había corrido para ocultarse en el baño y pues lastimosamente ya luego pereció la policía está investigando si es que este hecho violento estaría en sí dirigido contra estas personas o si serían víctimas colaterales que estaban realizando trabajos de construcción en esa zona en ese sector es lo que se está investigando en este momento todavía no se puede tener una línea clara sobre lo que habría ocurrido por cuanto no están todavía del todo esclarecidas las motivaciones de este hecho se dice que estas personas supuestamente habrían tratado de atentar contra la vida de otro ciudadano sin embargo pues las personas que estaban allí al parecer laborando habrían sido las víctimas todavía eso no puede ser confirmado es una hipótesis de las cuales la policía está pues tratando de investigar si es que en efecto corresponde o no aquello o si más bien pues a lo mejor la investigación apunta de que tal vez era contra ellos aunque de momento la hipótesis es que lo que se presume es que el atentado al parecer estaba dirigido para alguna otra persona parece que parece que ellos como que eran trabajadores pero no podemos certificar eso todavía no eso le corresponde a la policía simplemente estamos dando a conocer parte de las indagaciones recapitulando lo ocurrido lo sucedido en horas de la mañana en el sector conocido como el trapecio un ciudadano que todavía no ha sido identificado este hombre pereció calcinado en ese sector lo encontraron las personas dieron aviso a las autoridades y posteriormente ya se dieron cuenta que este ciudadano pues bueno que en efecto si se trataba de un hombre el cual ha sido trasladado también hasta la morgue de la ciudad pero todavía no aparecen familiares decir características tampoco se puede hablar de características porque estaba irreconocible el cuerpo de este hombre completamente calcinado y posteriormente también eso ocurrió en horas de la mañana este ciudadano todavía no ha sido identificado sin embargo las autoridades están trabajando investigando para encontrar los familiares o si no ya puedes derivarlo hasta otro centro forense legista para efectos de poder establecer la identidad a través de todo tipo de exámenes médicos científicos procedimientos ya de adn y otras experticias muchas más avanzadas que permitan identificar quién era este ciudadano encontrado calcinado en el sector conocido como el trapecio en el cantón babaollo en la provincia de los ríos esa es la información que hasta ahora nosotros podemos informarles valga la redundancia la información que hasta ahora podemos proporcionarles a ustedes posteriormente se registró otro hecho violento un atentado en la zona conocida como la muñoz rubio donde varias personas fueron baleadas allí inicialmente se conoció sobre el fallecimiento de un ciudadano identificado como walter jaramillo quien pereció en el lugar del ataque cuando sujetos no identificados llegaron a este sitio y empezaron a disparar por reiteradas ocasiones contra las personas que estaban en el interior de este inmueble sin embargo también como consecuencia de este hecho no sólo pereció darwin perdón walter jaramillo sino que posteriormente se conoció que también darwin jaramillo su hermano quien sería resultó herido y se encuentra en una entidad hospitalaria recibiendo la intervención médica para tratar de estabilizar los pero horas después fue horas después cuando se supo sobre el hallazgo de otro cuerpo más dentro de esa vivienda en ese caso un hombre a quien no ha sido todavía identificado a quien no identifica que al parecer habría corrido para ocultarse en el interior del baño de la vivienda y pues habría sido también su vida apagada como consecuencia de los disparos pero no lo encontraban porque estaba en el baño ya haciendo una revisión más completa y exhaustiva del inmueble encontraron y descubrieron su cuerpo en esta parte de la vivienda y pues los tres cuerpos han sido trasladados hasta acá hasta esta morgue de la ciudad para la pericia legista y también esperar que puedan ser identificados estos ciudadanos que han sido victimados sólo uno de ellos uno de los fallecidos hasta el momento podemos confirmar el nombre walter jaramillo sin embargo el calcinado del sector conocido como el trapecio en la parroquia progrescordero del cantón babaoyo todavía no ha sido identificado ni tampoco este último ciudadano que fue encontrado dentro de esta vivienda en el sector de la muñoz rubio también del cantón babaoyo donde se consumó este violento ataque la tarde de este día sábado acá en la capital de la provincia de los ríos amigas y amigos esa es la información que podemos de momento entregarles nosotros estaremos atentos para luego darles más detalles sobre este y otros casos de momento despedimos pero en lo posterior continuamos con más gracias a todos ah bueno previamente también mencionar que la policía investiga si es que en este último ataque en el sector de la muñoz rubio estaría dirigido o no para estas personas donde sucedió este hecho ocurrió en el sector de la muñoz rubio en el cantón babaoyo gracias buenas tardes gracias